Música Llegaron las navidades y lo mejor de esta época no es dar un regalo, es regalar un gran momento como esos momentos que yo atesoro con mis princesas, cada navidad que logro ¡Ay, que sus ojitos brillen de felicidad! Hoy estoy agradecida porque la gran familia de JCPenney me ha dado la oportunidad de poder sorprender a diferentes personas ¿Qué te gusta más a ti? ¿Dar o recibir? Dar ¿Te gusta dar? ¿Por qué? ¿Qué te provoca? Como que me provoca una emoción ayudar a otras personas que me necesitan ¿Y qué te gusta más? ¿Dar o recibir? Las dos cosas ¿Y qué tal si yo te lo regalo? Sería una bendición ¿Te gusta? Sí ¿Y qué te gustaría a ti? ¿Dar o recibir? Yo necesito tantas cosas En este momento tú quisieras recibir JCPenney ¿Te lo regala? ¡Ay, que gracias, señor! A mí me gusta dar ¿Y qué tal si yo les regalo los perfumes? ¡Wow! Ahora tú nos estás sorprendiendo a nosotros Ajá ¿Tú le regalarías a alguien que tú no conoces por nada más ver su cara transformar de alegría? Sí, es verdad La sorpresa más hermosa que usted ha dado ¿Verdad usted? ¿Qué regalo usted me está dando a mí? ¡Usted me lo está dando a mí! Es para mí Eso es para ti Para que mejores tu salud Que lo disfrutes ¡Feliz Navidad! ¡No me llores! ¡Feliz Navidad! ¡Claro, gracias! ¡Es mi regalo para ti! ¡Ah, pues gracias! Pues ya ha dado mucho, tengo 60 años Y tú sabes que a veces lo que uno da siempre No puede esperar nada a cambio Pero qué lindo cuando tú recibes algo No hay nada mejor que regalar un gran momento en esta época de Navidad Por eso una vez más le doy las gracias a la linda gente de JCPenney Por haberme dado la oportunidad de regalar un gran momento Y a todos ustedes ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!